Paisajes de San Antonio, del entorno natural y creaciones propias, son parte de los dibujos que plasmaron un grupo de adultas y adultas mayores de la provincia de San Antonio. Esto por medio del taller de arte del dibujo al óleo, espacio de formación artística que duró nueve meses y que dio por terminada su versión 2023 este miércoles 27 de diciembre. La mayoría de estas mujeres nunca había incursionado en el mundo de la pintura, por lo que es sorprendente ver el talento oculto que tenían y que gracias a sus manos, técnicas aprendidas y creatividad pudieron dar vida a increíbles pinturas. Francisco Seguel, profesor del taller, entregó un balance positivo de lo que fue este taller. Este proceso duró alrededor de nueve meses, hoy día culminamos con esta exposición un poco más personal, pasamos por diferentes técnicas, obviamente siempre focalizados a la pintura de autor, al óleo, obviamente a sus diferentes formas de expresión, apuntamos también a contar cosas, de repente muchas historias que están ahí dando vueltas dentro del imaginario de los sanantoninos, de la sanantonina en este caso. Y felizmente se pudo armar una agrupación de pintoras, la primera agrupación de pintoras de la provincia. El taller se estuvo realizando en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Antonio y contó con el financiamiento de Puerto Panul para poder comprar los materiales de trabajo y con el apoyo en la ejecución del equipo de la Fundación Artística Cultural y Patrimonial Trical, agradecimientos que fueron expresados por Tania Mesa, coordinadora del taller de arte. Bueno, este taller nace ya hace varios años desde la idea del profe, estuvo ejecutándose anteriormente en el Centro Cultural y este año, gracias a Puerto Panul, se pudo independizar y además se hizo una gestión con la UNCOSAN, que es la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, en donde estamos hoy para poder realizarlo. Así que tuvimos financiamiento para que las alumnas estuvieran cómodas y tuvieran todos sus materiales y todas las necesidades cubiertas, gracias a Panul y el lugar, gracias a la UNCOSAN. Este espacio entregó diversas herramientas de trabajo y técnicas para que sus alumnas sacaran todo ese talento que tenían guardado. Incluso participaron de un recorrido por el Museo de Bellas Artes de Santiago, un paseo que les permitió apreciar las creaciones de grandes exponentes del mundo artístico. Plasmamos en ellos, en los lienzos, todo nuestro sentir diario. Entonces, a su vez, es un desahogo personal que tenemos. Yo realmente agradezco a los organismos que están dándonos la posibilidad de asistir a estos talleres, porque no todas las personas tienen esta oportunidad. Estamos tremendamente agradecidos. El taller está conformado solo por mujeres, adultas y adultas mayores, quienes se reunieron cada miércoles en estas clases de arte. En otras palabras, podemos decir que fue una escuela de arte, en donde la edad no fue un impedimento para aprender, y que mejor que hacerlo en un ambiente de amistad y unión. Así lo destacó Doris, alumna del taller. En primer lugar, damos las gracias a las alumnas por la oportunidad que nos han dado de poder estar aquí y poder expresar sentimientos y emociones a través de las pinturas, de las pinceladas. Yo llevo muchos años pintando y estar con otras personas también es bonito, porque compartimos experiencias, compartimos ideas y nos apoyamos unas a otras en algunas pequeñas dudas. Pero es un grupo íntegro, feliz, de mucha unión, de mucha magia. Para cerrar la versión 2023 del taller, se realizó una exposición interna de sus trabajos, los que serán expuestos durante el mes de enero en diversos puntos del litoral. De este modo, buscan cautivar a nuevas alumnas para la versión 2024.